¡Fuera Moleto! Fue una moletaaksa! ¡Fuera Moleto! ¡Fuera Moleto! ¡Fuera Moleto! ¡¡Fuera Moleto! ¡Fuera Moleto! Están grabando, venga ya, mira. ¡Fuera molesto! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera! ¡Fuera molesto! ¡Fuera! 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 ¡Fuera einmal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Van cerrando la 8 o abriendo? Abriendo. Cerrando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí se les va a ir! ¡Aquí se les va a ir! ¡Viva! ¡Stanio empantado! ¡Los pies! ¡Aquí se les va a ir! Abogás lo tienes con 2 hijos eh! ¡Gracias! 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 ¡Mira lo que te abre! ¡Gracias! 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 ¡Es una grande, Hijo! ¡Gracias! Parecidas, vamos ¡Cuidado! 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 ¡Gueltos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos a matear! ¡Vamos! Vamos gente, donde quieres agua, vamos Hay dos fuera, vamos Cuadro, ahí va, cuadro Vamos, donde quieras Hay dos, hay dos Hay dos Ángel, hay dos hijo Ponle, 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 que no le de la base, ponle, vamos No lo camine, no lo camine Agacha, agacha, agacha Va contigo Isaias, Alvaro Vamos Isaias, no voy a empezar, eh Dale, dale, dale Ya, ya, ya Bien, bien, bien ¡Venos! ¡Fuega, paleta! ¡Vamos, vamos! ¡Fuega, paleta! ¡Vamos, vamos! ¡Fuega, paleta! Vamos, Juan, no me lo pases, hijo ¡Échale, échale, hijo! ¡Vamos, cuadro! ¿Qué le quieres? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Quién la quiere, cuadro? ¡Todos, todos chingados!